Para tú que devolverlo, esto no se va a poder Dicen que cambié pero cambié por ti Ahora quieres volver, ya no siento nada, ya no estoy pa' ti Por donde llegaste, por ahí mismo esto te va a devolver El karma te quitó la calma y se nos descansa Lo nuestro es periódico de ayer Vete, 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 contigo te llevan mi mala suerte Ahora soy mejor, mejor sin ti, me siento cabrón, cabrón sin ti Pero por favor vete, 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 ya somos como el agua y el aceite Ahora soy mejor, mejor sin ti, me siento cabrón, cabrón sin ti Y si me ves caminando por ahí, diré que soy feliz Ella otra se lo metí, que ya te olvidé, que ya no te quiero Verdad que tú iba aquí en un par de días pa' el putero Y si supiera con qué fe que te olvidé Estaba feita, media gordita, pero eso en cuatro no se ve Me acuerdo cuando te vi en el Lleras Que ya en vez de acera, gracias a Dios que te la he echado afuera Porque no te niego de que estás bien rica Pero me cansé de que me viera siempre cara de marica Por mí que se vaya todito pa' la verga Fuiste tú quien decidió tirarlo a toda la mierda Vete, 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 contigo te llevan mi mala suerte Ahora estoy mejor, mejor sin ti, me siento cabrón, cabrón sin ti Pero por favor vete, 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 me asumo como el agua y el aceite Ahora estoy mejor, mejor sin ti, me siento cabrón, cabrón sin ti Cupido falló el flechazo, casi me comprometo Pero no, casi te digo te amo, casi me caso Y aunque ese no fue el caso, yo casi hasta te embaracé Por poco por poco, yo casi hasta te embarazo Queriendo meter mano, casi termino metiendo el perrazo Con todo, casi te digo te amo, casi me caso Pero eso no pasó, San Valentín nunca llegó, todo acabó siendo un fracaso Cupido falló el flechazo Lo nuestro no era amor Lo nuestro no era poesía, era cariño de fantasía Pura costumbre y manía Que día tras día nos hacía Imaginar que existía un lazo fuerte que nos unía Pero lo nuestro no era amor Vete, 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 contigo te lleva mi mala suerte Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Pero por favor, vete, vete, vete Ya somos como el agua y el aceite Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Y ahora resulta De los problemas yo tuve la culpa Hace dos meses pedía disculpas Y yo no entiendo cómo ahora me pregunto si quiero volver Dicen que cambié pero cambié por ti Ahora quieres volver Ya no siento nada, ya no estoy pa' ti Por donde llegaste Por ahí mismo tú te va a devolver El karma te quitó la calma Y si no descansa Lo nuestro es periódico de ayer Vete, vete, vete Contigo te lleva mi mala suerte Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Ya hablé con papi Juancho A veces en el disco me le engancho Que me deja hacerlo aunque sea un gancho A ver si me compro una manchón Dímelo Maluma Maluma baby The Rude Boys Papi Juancho Coñejo y el Dalmation El Dalmation Maluma baby Mua Mua